Ángel, muy buenas tardes, bienvenido y converse con el abogado Alexander Cross. Hola abogado, muy buenas tardes a todos por ahí. Sí, ¿cómo lo puede ayudar señor? Mire, mi pregunta es que acerca de estas llamadas telefónicas que andan haciendo últimamente, lo que ya escuché el otro día en el programa de la radio. ¿Cuál es su pregunta señor? ¿Qué es cierto, qué credibilidad hay en estas llamadas? El otro día recibí una que decía que yo tenía una ofensa criminal, algo así, una ofensa criminal federal y me daban el número que me comunicara, el mismo número que me llamaron, me dijeron que me llamara ese número para atrás y que era la última advertencia que tenía y pues, ¿qué es cierto es de esas llamadas? Yo la verdad nunca me he metido en ningún problema y pues, quisiera saber qué me recomienda. Eso no se escucha correcto porque normalmente señor, cuando la fiscalía presenta cargos, ellos se comunican por medio de una carta, por el correo, o la policía simplemente llega, toca la puerta y arresta a la persona. No, eso no tiene credibilidad en mi opinión. Ahora, lo que debería de hacer usted simplemente para verificar esto, yo recomiendo que se ponga en contacto con la corte y simplemente con su nombre completo y fecha de nacimiento se puede verificar si hay una orden de arresto en el sistema y si no hay nada ahí, pues ahí termina la historia, pero eso no es normal. Ellos normalmente no hacen llamadas. ¿A la corte de donde yo vivo o porque el número venía de Florida? Oh, no, no, no. Ya, no, eso es un fraude. Eso es un fraude. Ya, lo que está pasando, y esto es una cosa que pasa muy común, donde buscan a personas y les dicen ya, te hemos presentado cargos y si usted no paga X cantidad de dinero, esto va a proceder a la corte, bla, 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 bla. No, 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 eso es un tipo de fraude, eso no es correcto. Eso nunca viniera de otro estado. Abogado, ok. Antes de esta llamada, recibí una de aquí de San Francisco. Ok. Y supuestamente me dijeron que era del Departamento de Policía de San Francisco y diciéndome que supuestamente mi número había aparecido en los archivos de un teléfono de una persona que estaban prostituyendo o una menor de edad, algo así. Y yo le dije que estaba equivocado, que yo nunca me he comunicado con nadie que estaba equivocado. Y me dijo que por favor fuera a presentarme ahí a San Francisco. No. Estar con el Departamento de Inmigración y a cosas así que yo le dije, ¿sabes qué tiene el nombre equivocado? No, sí. Y le digo, mándame cualquier cosa que usted tenga, mándamela por escrito y le colgué el... Ya, es mejor que lo mande escrito o que un policía llegue. Y, you know, y lo voy a decir, y de cualquier manera le digo a la gente que todavía no hable con la policía. Mire, nunca hable con la policía, nunca es buena idea, porque usted no sabe si usted es sospechoso de algo. Y yo sé que la gente piensa, oh, pues el que nada debe, nada teme. No, así no es como trabaja nuestro sistema, desafortunadamente. Hay mucha gente que son inocentes, que son acusados de cosas que no hicieron y dañan sus casos con hablar con la policía. So, yo le digo a usted que no, cuélguele a la policía, no conteste para nada. Si ellos creen que tienen causa probable contra usted, pues que busquen una orden de arresto. Pero sin eso, yo no recomiendo que tenga conversación con nadie, señor. ¿Ok? Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800.